Wanda y Vision Somos una bella pareja Ahora es nuestro hogar, tenemos que adaptarnos Ay, esto será emocionante ¿De dónde se mudaron? ¿Cuánto tiempo llevan casados? ¿Y por qué? ¿No tienen hijos todavía? Nuestra historia... Creo que mi esposa trata de decir que nos mudamos de... ¿Se mudaron de dónde? ¿Se casaron cuándo? ¿Qué les pasa? Ay, Arthur, déjalos Ya, basta, basta, basta ¿En serio está pasando? ¿Estoy muerta? No ¿Por qué lo estarías? Porque tú lo estás Somos una pareja inusual, ¿verdad? Oh, creo que eso nunca se puso en duda Alyssa And last in twilight time A wires Gracias por ver el video.